Así luce desde hoy la Q de calidad en el yacimiento arqueológico Ciudad de Okuri, que certifica la excelencia en el servicio turístico que presta a todos los visitantes. El de Urique es el primero a nivel nacional que consigue este galardón, fruto de un trabajo que viene desarrollándose desde hace casi dos años. En su primera visita institucional, el delegado provincial de Turismo y Justicia, Miguel Rodríguez, ha felicitado a todos los agentes inmersos en esta labor, que no viene sino a realzar, ha dicho, el gran trabajo a nivel turístico que se lleva en Urique y ha aprovechado para animar al resto de municipios a que sigan esta línea. Hoy venimos a celebrar que el Ayuntamiento de Urique ha conseguido un éxito, yo creo que es parte del trabajo que han ido realizando, y al fin y al cabo lo que hace no es ni más ni menos que certificar un camino que ya llevan andado, yo creo que desde la lealtad institucional y desde las competencias autonómicas, no nos queda otra que felicitar y que invitar al resto de municipios a que sigan por esta línea de trabajo en pos del turismo de la Sierra de Cádiz. La alcaldesa de Urique ha resaltado la importancia que tiene obtener esta Q de calidad como reconocimiento a nivel nacional y la diferenciación que supone en términos cualitativos. Isabel Gómez ha explicado que los sectores complementarios a la piel tienen que moverse en los mismos términos de calidad que la marroquinería uriqueña, además ha añadido que este distintivo atraerá a más visitantes al yacimiento. Tenemos que recordar que desde 2015 hasta ahora estamos hablando de 20.000 visitas a nuestro yacimiento, en este mes de febrero hemos cerrado unas visitas de 1.000 personas que han venido a conocer desde la ciudad romana de Ocuris y por tanto sabemos y estamos convencidos de que este elemento diferenciador nos va a poner también en el mapa de búsqueda de aquellos visitantes que buscan esa diferencia con respecto a la visita de otros territorios y de nuestro patrimonio cultural y el yacimiento va a suponer en esa búsqueda continua un atractivo que seguro va a hacer que la gente venga a Urique, conozca el yacimiento y por ende conozca todos los encantos y recursos turísticos de Urique. El trabajo en este yacimiento de Ocuris no se culmina aquí, sino que el próximo objetivo fijado por el Ayuntamiento de Urique es conseguir la declaración de bien de interés cultural, algo que podría llegar próximamente.